Almería está inmersa en la Semana Europea de la Movilidad. Su objetivo es sensibilizar tanto a responsables políticos como a ciudadanos de los beneficios de usar modos de transporte más sostenible. En Almería, una de las iniciativas parte de la propia Dirección Provincial de Tráfico. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, estamos llevando a cabo durante esta semana una campaña de protección al ciclista. El lema de este año de la Semana Europea de la Movilidad es Espacio Público Compartido. Y por ello vamos a incrementar lo que es la vigilancia del comportamiento del resto de conductores respecto a los ciclistas, especialmente los adelantamientos y la separación lateral, pero también el cumplimiento de las normas por parte de los ciclistas, como el uso del chaleco o del casco. Desde 2019 ha habido 104 accidentes con implicación de ciclistas. El resultado fue de 13 heridos, 37 heridos hospitalizados y 265 heridos leves. El mayor riesgo que tienen los ciclistas en carretera es que es uno de los eslabones más débiles. Hay que ver que en carretera sobre todo tienen que convivir no solo con vehículos turismo de particulares, sino también con vehículos pesados. Hablamos de camiones, autobuses. Es fundamental sobre todo al resto de usuarios guardar la distancia de seguridad y cuando se produzca el adelantamiento se produzca con esa separación lateral mínima de un metro y medio para hacerlo en unas condiciones de seguridad. Sin duda ello ayudaría a reducir lo que son los atropellos a ciclistas. Por ello los controles esta semana se producen en las vías interurbanas que presentan una elevada circulación de ciclistas, pero también estará presente en las rutas ciclistas protegidas. Se comprobarán adelantamientos, velocidad y maniobras antirreglamentarias. Se aumentarán los controles de alcohol y drogas, pero no solo entre los conductores de vehículos. A los ciclistas lo que les tenemos que en primer lugar aconsejar es el respeto a la norma de tráfico. Efectivamente tienen que saber circular en determinadas vías por carretera, cuando sea por la vía o por el arcén, cuando sea posible, y sobre todo usar el chaleco reflectante, especialmente en aquellas horas en las que ya en horarios nocturnos no pueden ser vistos con la suficiente antelación por el resto de usuarios y sobre todo también el uso del casco. A esta campaña se suman también ayuntamientos para que lleven a cabo esta misión dentro de las ciudades.